CERMES PRODUCTION CERMES PRODUCTION CERMES PRODUCTION CERMES PRODUCTION ENJOY ALERTA ALERTA PA'QUE LLAMAN LA FUERCE EL CHOQUE YO ALERTA ALERTA 1, 2, 3 ESTA VE NO TE ME QUIENES LO QUE NO ME VAN A RIDAA Pónteme AGRESIVA PA' PEGARTE A LA BOCHINA TE DOished OH NO ME DOMINA QUIEN LO DETERMINES SEGURO QUE YO TENGO DINAMIDO EL MEJOR DE PECALIDO COMO CANTE ESTO SE POSO INTERESANTE TENGO PESA CARNECITA SALSA SACCANTE pa'lante, nos damos en liga de principiantes, bailando y conociéndose quien será su enamorante. ¡Como! ¡Move! ¡Ya! ¡Descontrol! ¡Tu mirada me tiene en descontrol! ¡El cielo es el límite! ¡Oh! ¡Está matándote bailando! ¡Muy bien! ¡Ay, la pasión va llegando! ¡Como! ¡Seguir y me volteando! ¡En descontrol! ¡Oh! 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 Tengo que verme y seduce esa nena cuando le apagan la luz. Así que me gusta y es que se luce. Ya le di la vela pa' que conmigo abuso. Conmigo abuso. Y lo que no sabe que es comida y amor llena suelo. Puse la térmica de dos mas y de caramelo. Tengo mis manos en su espantadre. ¡Con la telija en el suelo! ¡Cixtotra! ¡Now! ¡Corrímos vuelo! ¡Como! ¡Que buena sensación ella me da! ¡Me da! Poquito a poco tuve que se va. ¡Se va! Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la pongo de mi lado Mucho de descontrol Tu mirada me tiene en descontrol El máximo líder Como la buena orea Déjame cuando te bailas Ahí la pasión va llegando Nos va a seguir en opiando En descontrol Down, down, deep, deep, yeah, yeah El máximo líder Como la buena orea Déjame cuando te bailas Ahí la pasión va llegando Nos va a seguir en opiando En descontrol Down, down, deep, yeah, yeah El dos, el Hefford Los de la NASA Música loco Menes Junto a Yo no tengo que hacer pauta La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y es El máximo líder Down, down, deep, yeah, yeah The Big Boss Sedgemiss Production Sedgemiss Production